Compañeros, ¿bien? Licenciado, perdón, es solo por tiempo. Muy buenas noches, compañeros. Arodis Aso, director de la carrera de abogado y notario de la División de Ciencias Jurídicas del CUNOC. El día de hoy, lamentablemente, se dio un hecho delictivo, vacilo o califico. Están los videos en las redes, nosotros estamos ahorita extrayendo las imágenes de las cámaras. Un grupo de compañeros que se identificaron como parte de lo que era la resistencia, parte de ciencia y tecnología. Ahí hay un... ¿Se te alcanza en el base? ¿Qué tiene ahí donde están las iniciales? Donde vinieron y violentamente agredieron a los estudiantes, los sacaron de sus clases. Cuando estaban acá en el primer nivel, los estudiantes les pidieron que los dejaran, que ellos recibieran clase, los estudiantes de derecho. Y empezaron a insultarlos, les empezaron a agredir. Cuando una compañera se pronunció, le pegaron, la compañera está acá, la agredieron, le pegaron en el pecho con un... Con un garrote, así se llama. Cuando los estudiantes vieron que les estaban agrediendo a una compañera, pues reaccionaron. Y les dijeron que se fueran. Cuando los compañeros reaccionaron... Con palos como estos que dejaron tirados y que los compañeros pudieron quitarles, vinieron a agredir a los compañeros de derecho. Vinieron y agredieron a compañeros. Hay unos compañeros que fueron trasladados al hospital regional porque le abrieron la cabeza con palos como estos. Es un acto que rechazamos, es un acto delenable, es un acto violento, es un acto delincuencial. Solo los delincuentes, solo la gente que no tiene estudios reacciona de esa manera. Pedimos a la comunidad universitaria, al pueblo de Guatemala, al pueblo de Quetzaltenango, que defendamos nuestra universidad. La única manera que tiene el pueblo de Guatemala, el pueblo de Quetzaltenango, de salir de toda la conflictividad que tiene, es estudiando. La gente que no quiere que nuestros estudiantes se preparen, esa gente quiere mantener al pueblo de Guatemala en la pobreza, en la ignorancia. Ustedes pueden ver uno de los garrotes o palos que le quitaron nuestros estudiantes a uno de los encapuchados, encapuchados de color verde. Claramente se lee C y T, ciencia y tecnología. Son los estudiantes de color verde, como se puede ver en los videos que están circulando en las redes sociales. Hemos identificado a un estudiante, les vamos a hacer llegar la fotografía de uno de los que venía, regresó, como lo hacen los delincuentes. Vienen a ver la escena del crimen, ya sin capucha, ya lo identificamos plenamente. Estamos por establecer su identidad, su nombre, pedimos a esos pseudo estudiantes que por nueve meses tuvieron tomado la universidad, que permitan ya que salga adelante el pueblo de Guatemala. No es posible que quieran que esta universidad se mantenga cerrada. La ignorancia, la delincuencia, no puede estar en una academia, nos llamamos universidad, y ese conocimiento que no nos pertenece, le pertenece a la comunidad a nivel general, al pueblo de Guatemala. El día de hoy, señores, denunciamos públicamente, pedimos a los entes, como en el caso del Ministerio Público, hacemos una denuncia pública para que realice las investigaciones respectivas. El que agrede a una mujer tras una capucha es un cobarde, es una persona que no tiene conocimiento, no respeta a una mujer, no respeta a su madre, no sé si tiene hermanas o tiene hijas. Esa persona no merece estar en una universidad. Así es de que, señores medios de comunicación, gracias por la comparecencia, denunciamos públicamente el ataque violento que el día de hoy sufrió el módulo de derecho y otros módulos, porque también ese acto cobarde lo realizaron en el módulo de humanidades, en el módulo de ingeniería, y al ver que nuestros estudiantes se habían ya reunido acá en el primer nivel, cobardemente salieron corriendo y dejaron golpeados a nuestros estudiantes. ¿Cuántos estudiantes fueron golpeados? En total, cuatro estudiantes fueron golpeados, incluyendo a dos mujeres y dos varones. ¿Cuántos trasladaron al hospital? Al que estaba más golpeado fue una persona que fue trasladada al hospital, según la evaluación que hicieron los bomberos, que necesitaba ser trasladado al hospital regional. Licenciado, con respecto a la denuncia y a solicitar la actividad del Ministerio Público, ¿continuará una acción legal formal luego de esta denuncia abierta? El que le pega a una persona con un bat como este en la cabeza es atentar contra su vida, es intento de homicidio, porque un palo de esta naturaleza es capaz de causarle la muerte a una persona si se pega, y ellos no estaban pegando en órganos que no son vitales, le pegaron en órganos como la cabeza, el cerebro, y miren lo consistente que son los palos, y estos causan daño, y efectivamente pudieron haberle causado y esa intención de causar daño y pegarle en la cabeza con alguien, esto constituye delito, y es obligación del Ministerio Público realizar esa investigación. ¿Puede sentar un precedente con esta denuncia? Debemos sentar un precedente, estamos estudiando Derecho, estamos en la academia, estamos en la universidad, y no vamos a permitir que actos violentos, actos delincuenciales sucedan en la universidad. No lo podemos permitir, y hacemos un llamado al pueblo de Guatemala, al pueblo de Quetzaltenango, y a nuestros estudiantes que ustedes pueden ver que están acá. Este hecho sucedió como las 18 horas y minutos, nuestros estudiantes, ahorita que todavía estamos ya a las 20 horas con 40 minutos, están nuestros estudiantes acá, están nuestros representantes de estudiantes ante el consejo directivo, están compañeros representantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho, están nuestros profesores, están nuestros estudiantes a esta hora, porque nosotros queremos academia, nosotros queremos clases, queremos impartir nuestra actividad docente con nuestros estudiantes. ¿Cómo pudo ocurrir, o cómo inició todo esto? Ingresaron violentamente a todas las clases, sacarlos a la fuerza, eran un promedio de unos 30 a 35 estudiantes encapuchados, los ingresaron violentamente, incluso a los profesores que estaban dando clases los insultaron, los amenazaron con los palos, los empujaron, los sacaron. Así empezó este hecho que el día de hoy estamos denunciando públicamente. Y como coordinador de la carrera, ¿van a entablar ustedes comunicación con el coordinador del centro universitario para saber si estos 30 estudiantes o la cantidad de estudiantes que entraron encapuchados son legalmente estudiantes inscritos? Es un poco complicado ese tema de que si son estudiantes, porque como les decimos, se esconden detrás de una capucha. Y la capucha no es ese significado, el de la capucha. El de la capucha debe ser el tema de la huelga de Dolores, y es que eso es lo que ellos pretenden. Debe ser algo folclórico, algo cultural, algo que identifique a la Universidad de San Carlos. Están regresando ellos a aquellos años represivos, aquellos años que con violencia se pretendía callar al conocimiento, se pretendía callar al estudiantado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿A los representantes de los estudiantes quisiéramos obtener su versión o su postura ante este incidente? ¿Y qué acciones tomarán ustedes también? Por favor, su nombre. Muy buenas noches a los medios de comunicación que nos dan cobertura el día de hoy. Mi nombre es Antonio Marti, representante estudiantil ante el Consejo Directivo. Pues primeramente creo que el acto que el día de hoy se presenció, no solo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Occidente, sino específicamente en el módulo de Derecho, no tiene nombre. La verdad que dicen llamarse de una resistencia cuando realmente vienen a amedrentar los derechos de una educación superior de todos los estudiantes de la carrera de Derecho y aún así vienen y amedrentan y amenazan tanto a los docentes como a estudiantes y de forma personal lo digo. Estaban aquí presentes y amenazaron a todos los estudiantes que estaban acá, a los estudiantes, tanto a mi persona y los representantes de la asociación que estaban aquí en ese momento. Entonces, realmente hago de manera pública la situación que estaba pasando en ese momento y realmente hago responsable a esas personas porque no sé si realmente son estudiantes o no, si verdaderamente tuvieran pretensiones que van a favor de la academia, hubieran presentado sin venir con capucha. Cualquier estudiante que realmente es consciente y consecuente viene sin capucha con pretensiones que realmente vayan a favor de una academia, no con una capucha y mucho menos amedrentando, amenazando a los estudiantes y lo peor que pudo haber ocurrido el día de hoy, el haber golpeado físicamente tanto a compañeros y a compañeras, ¿verdad? Claramente no tiene nombre el hecho que vinieron a hacer y además que por los videos con las redes sociales se pudieron ver, ¿verdad? Al principio tanto les agredieron y siguieron una persecución que llegó a las instalaciones de la dirección, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si realmente ellos hubieran ingresado? ¿Qué hubiera pasado si realmente hubieran ingresado y hubieran cerrado esas puertas? Por supuesto hago presunciones, pero de todo lo que se pudiera haber observado de lo que se hubiera pasado realmente, ¿qué hubiera pasado con esos estudiantes? Venían de una manera eufórica porque realmente eran bastantes estudiantes o al menos estudiantes que venían a amedrentar, venían a sacar a los estudiantes de sus clases, de sus aulas y venir a interrumpir academia. Entonces, ¿en qué plan realmente vienen ellos con venir ciertas pretensiones que están en una digna resistencia en teoría cuando realmente vienen a amedrentar verdaderamente estudiantes? Entonces, el estudiantado también teme por esa integridad física porque no saben realmente cuándo pueda volver a venir y suscitarse a la misma situación, ¿verdad? Entonces, como repito, hago pública la situación, repito, responsabilizo a las personas que vinieron el día de hoy, tanto por la integridad física de mi persona, los integrantes de la asociación y los integrantes de los estudiantes de las diferentes aulas y secciones que se encuentran en academia en estos momentos y no solo de la carrera de derecho, no solo de este módulo, sino que también de los demás y diferentes módulos que el día de hoy se vieron amedrentados por esas personas. ¿Previo a esta acción, en su momento recibieron algún tipo de amenaza o advertencia de que esto podía ocurrir si ustedes continuaban con actividades normales, digamos? ¿Tuvieron algún tipo de ese tipo? Por supuesto. Creo que es algo evidente que ellos venían con una situación de nueve meses anteriores que paralizaron totalmente una actividad presencial como es la educación superior. Definitivamente han amenazado de forma pública a ellos ante las redes sociales, los medios que ellos pues tienen o manejan, no lo sé, que están en una digna resistencia y que pretendían volver a regresar, pero no habían hecho una situación de tal magnitud de venir y a golpear a ciertos estudiantes que venían sin capucha. Repito, eran estudiantes regulares, conscientes, que estaban acá y que venían ciertas personas y capuchadas y los amedrentaron, los golpearon físicamente. Entonces, creo que es algo que tiene que sopesarse y hacerse público, ¿verdad? ¿Por qué decimos que son digna resistencia y que ellos así se denomina? Porque ellos mismos gritaban acá, ¡viva la digna resistencia! Por eso es que nosotros decimos que son los mismos. Invitamos a los medios, en este momento tenemos identificada a una persona que está en la entrada de la universidad, que fue de los que agredió, está ya ahorita con el señor director del centro universitario, él está en la entrada vehicular, que está por la rotondita, que está frente al Templo Minerva. Ahí les pedimos que, por favor, nos cubran, que ahí está el director general de este centro. Si nos pudiéramos trasladar para allá. Antes quisiera dar unas declaraciones. Como representante de la Asociación de Estudiantes del Derecho de Occidente, me presento, mi nombre es Noeta Jiboy, juntamente con 8 a 10 compañeros nos suscitamos aquí frente a las instalaciones de nuestra sede con el único fin de resguardar nuestra sede y prevenir de que estos supuestos estudiantes ingresaran. Habían acá unos murales, por así decirlo, los cuales los arrancaron, los quemaron, nos amenazaron, nos insultaron, prevenimos. Les dijimos que nosotros no queríamos confrontación alguna. Cuando nos agredieron, hay compañeras que les golpearon en el pecho. Hay un compañero que fue llevado a emergencia porque le rompieron la cabeza. Hay otro compañero que tiene un golpe en la frente. En mi persona tengo golpes en las manos, en el pecho. Entonces, la verdad es que estamos en contra de todo esto y lo queremos hacer saber a la sociedad civil. A todos los estudiantes conscientes que aún siguen presentes, pues agradecemos la compañía que nos dan a las autoridades. Asimismo, estas personas han amenazado en estos instantes al hijo del director del Centro Universitario de Occidente, a Cristian, lo amenazaron. Entonces, quiere decirle que estas personas no son estudiantes, son delincuentes. Entonces, los hacemos responsables de cualquier cosa que nos pueda suceder. Porque estas personas entraron con palos diciendo que querían diálogo cuando nos golpearon. Entonces, señores, queremos hacer saber esto y agradecemos la cobertura que nos están dando el día de hoy. Es como se ha realizado la conferencia de presa de parte de las autoridades del Centro Universitario Occidente, CONUC, específicamente del módulo de Derecho y algunos estudiantes, quienes denuncian agresiones de parte de algunas personas encapuchadas. Hasta el momento se conoce que una persona es identificada, pero esto está por establecerse. Además, enviará la denuncia correspondiente al Ministerio Público, quien lanzará posteriormente la investigación pertinente de qué fue lo que pudo haber ocurrido en estas porcientas agresiones que denunciaron hace algunos momentos las autoridades y también los estudiantes de las autoridades. Pero también nos recomienda que es que les muestran en esta zona de la 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 zona. ¡Gracias! En este momento permanece un ambiente un poco tenso, derivado a la situación que acaba de ocurrir, por algunas supuestas agresiones que se han denunciado de parte de las autoridades, así como de estudiantes quienes denuncian presuntas agresiones de parte de estudiantes encapuchados. Y, como podemos repetir, según las mismas autoridades, una persona ya ha sido identificada, pero está aún por confirmarse la identidad de esa persona. Sin embargo, también se tenía previsto que el director del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, estuviera presente en esta conferencia presa. Sin embargo, pues aparentemente se encuentra en las afueras de CUNOC, también solucionando una problemática que aparentemente se trata también de este mismo hecho. En este momento también es importante referir que no se sabe la ciencia cierta o no se sabe una versión exacta o definida de qué fue lo que ocurrió, cómo iniciaron las acciones. Sin embargo, lo único que se refiere de parte de las autoridades y de los mismos estudiantes es que los mismos encapuchados iniciaron a realizar algunas agresiones verbales y posteriormente agredieron físicamente a hombres y mujeres que se encontraban en este módulo. Sin embargo, de este hecho, una persona, un estudiante específicamente ha sido trasladada hacia el Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango, a Charreo, en la zona 8 de la ciudad de Altense, donde se creó varias heridas, según se sabe, de parte de las mismas autoridades y de los mismos estudiantes. Nosotros, gracias. Gracias por compartir esta información y gracias por venir en esta silencio. Dejan su comentario también a esta hora. Cuando ya hemos llegado a las 8 de la noche con 28 minutos, aparentemente se encuentra el director del Centro Universitario Occidente de Conoc acá, también resolviendo una de las situaciones que han ocurrido acá en las afueras de Conoc y estaremos ampliando esta información en unos elementos. Continuamos en vivo acá a las afueras del Centro Universitario Occidente, donde, pues sí, son los momentos de los hechos que han visto hace algunos momentos. Hagan público, miren eso, miren, hagan público eso. Cuando realmente lo que estaban haciendo era amedrentar a los estudiantes. ¿Qué nos aplicaron? ¿Qué nos aplicaron? ¿Qué fue lo que ocurrió en este momento? Nosotros veníamos aquí porque tenían... Porque, como se había dicho, allá en la rueda de prensa habían amenazado al hijo del director. Veníamos a ver qué estaba pasando. Cuando ellos, cuando veníamos, ellos se encontraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero inmediatamente nos rociaron de gas lacrimógeno. Y a todos, no solo a los compañeros que están allá, sino que también a mí. Ahora dicen que yo los agredí. No le estaba pegando a nadie. No le estoy pegando a nadie. No le estoy pegando a nadie. No le estoy pegando a nadie. Por eso les decíamos que tienen que hacer la verdadera cobertura con todos los medios. Porque así como esta clase de situaciones que dicen supuestamente grabar, solo dan una versión de los hechos. Yo iba para allá cuando ustedes nos encontraron. Y ya nos habían rociado de gas lacrimógeno. Entonces, ¿qué pasa realmente con lo que está pasando? Después de que ellos salieron de amedrentar a los estudiantes, ahora dicen que nosotros los venimos y les pegamos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ahora, vean esas situaciones con los estudiantes que vienen y sacan a los estudiantes que realmente están en educación superior. Bueno, eso se continúa la tensión acá en esta situación que ocurre en el Centro Universitario Occidente de Conoc, donde continúan algunas agresiones. Y aparentemente, pues, algún estudiante encapuchó a varias personas. Me agredió a varias personas y lo roció con gas lacrimógeno. Esta versión, pues, de parte de los estudiantes y también son versiones que actualmente se realizan de parte de las... de las personas. Estas personas. Es una situación, pues, extensa la que se vive acá en las afueras del Centro Universitario Occidente de Conoc, donde, pues, hace aproximadamente dos horas inició, pues, son aparentes agresiones de parte de algunos encapuchados hacia los mismos estudiantes y docentes del Centro Universitario Occidente de Conoc. Sin embargo, pues, luego del hecho, pues, se realizó una conferencia de prensa donde las autoridades denunciaron estos hechos. Sin embargo, acá en las afueras, pues, continuaban las aparentes agresiones donde aparentemente algunos estudiantes encapuchados rociaron con gas lacrimógeno a las personas que estaban dentro de esta misma conferencia de prensa. En ese momento llega la Policía Nacional Civil acá en este sector, y esto con el fin de brindar seguridad en las afueras del Conoc. Y, pues, se apersonan acá al Centro Universitario Occidente para poder realizar algún tipo de resguardo acá en este lugar. Los patrullos de la Policía Nacional Civil y un total de cinco agentes de la PNC dicen presentes para poder realizar la seguridad correspondiente y respectiva acá en las afueras del Conoc. Como volvemos a mencionar, es una situación un tanto tensa la que se vio acá en las afueras del Conoc donde, pues, se desconoce en las causas realmente de qué fue lo que pudo haber ocurrido. Se tiene una versión clara y exacta de qué ocurrió en ese sector. Sin embargo, pues, contiene un ambiente tenso por acá, en este lugar, en este sector del Conoc. Según se dio a conocer en conferencia de prensa por el Rodizazo, quien es el coordinador de la carrera de Derecho del Conoc, que denunciarán, bueno, y denunciaron este acto públicamente y denunciarán al Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes de estos hechos que ocurrieron hace algunos momentos en el Conoc. Mientras tanto, acá, pues, si algunos estudiantes ya salgan de sus clases regulares, ya guardan los buses que están ubicados acá en este sector. y, pues, se continúa, continúa esta cobertura de Puerta Estéreo 100 acá, en este lugar. Donde se acaban de... bueno, se desconoce, decimos hace unos segundos. Gracias, por ver el video. Este es el ambiente que se vive acá en el Centro Universitario Occidente. Ahí está una de las personas que vendieron a la conferencia de prensa también, quien también denunció a las afueras de CUNOC que un estudiante acapuchado lo habría rociado con gases lacrimógenos. ¡Entre muchachos! ¡La seguridad de ustedes, entren! Acá los estudiantes también hacen el llamado a los mismos estudiantes para poder ingresar por propia seguridad acá a alguno de estos módulos. ¡Muchas gracias, Juan! Muchas gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestras plataformas digitales de Serio SIN y del 100.3. Continuamos un momento más acá en vivo, donde también se tenía previsto que el lector general del Centro Universitario Occidente, CUNOC, brindara algunas declaraciones, sin embargo, se habría informado que estaba fuera de CUNOC, pero hasta el momento no hemos podido localizarlo. Nosotros finalizaremos este en vivo que estamos trayendo a ustedes desde las instalaciones del Centro Universitario Occidente, CUNOC, donde se denunciaron agresiones por encapuchados, aparentemente, a estudiantes del módulo de derecho, de otros módulos, según refirieron los docentes. Una persona fue trasladada, golpeada físicamente hacia el Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango, algunas otras se quedaron acá en este módulo, donde también se denunció que habían golpeado a hombres y mujeres acá en ese sector. Esta es la información que tenemos a ustedes esta noche. Estaremos ampliando esta y más información a través de nuestras plataformas digitales y a través del 100.3. Entonces, es un ambiente, pues, etenso, un ambiente donde también ya en algunos módulos los estudiantes ya se han retirado y también están instando a que los estudiantes entren al CUNOC para que vengan a traerlos o únicamente salir hacia los buses respectivos por propia seguridad. Así es que estaremos ampliando esta y más información a través de nuestras plataformas digitales y a través del 100.3. Muchas gracias por estar al pendiente de Serio 100 y estaremos ampliando esta información en unos momentos. Muchas gracias. Que pasen una buena noche. Les saludo a Moisés Cotón.